...vieron registrados a 10.293 de... ...segundo 10.293 de... ...sirmo actitud preliminar y ese... ...do... ...no actitud preliminar... ...no actitud preliminar... ...no actitud preliminar... ...a 12 kilómetros, los estudiantes de la Cusatista... ...en el estado de Monacar, que son dos órganos preliminares... ...de establecidos en contacto con el... ...comité nacional... ...de emergencias de luz desatablidos... ...ambi en contacto con el gobierno... ...en el que hay en el tipo de... Gracias por ver el video.